Les hemos expuesto cómo funciona el modelo de seguridad salvadoreño que después de ser uno de los países más violentos del mundo de tener una tasa de homicidios de dos dígitos diarios tenemos ya más de 200 días de estar con cero homicidios gracias al plan de control territorial que impulsa el presidente Bukele y que es un modelo que pusimos en la reciente reunión de CELAC para todos los países de las Américas. Nosotros ya en la primera fase entramos a controlar los territorios la segunda era llevar los servicios públicos del Estado la tercera fue equipar debidamente nuestras fuerzas del orden la cuarta y la quinta son ya los cercos con los que hemos ido haciendo la extracción tenemos más de 61 mil pandilleros que están ya en prisión y todo ese proyecto ha hecho que el crimen organizado vaya buscando desplazarse y una de las zonas de desplazamiento ha sido hacia el sur de América ya tenemos reportes de algunas células de la MS la Mara Salvatucha que se ha instalado en el norte de Chile y otros países también del sur están siendo ya objeto del desplazamiento lo vivimos nosotros cuando México declaró la guerra a los carteles en el gobierno del presidente Calderón los carteles se desplazaron hacia Centroamérica y empezó un índice de violencia del crimen organizado de narcotráfico